Na 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 si eres la música en mi Son las palabras a día una vez las que hacen que tu escuches Al soñar puedes encontrar un buen momento o un final de cuentos Eres la canción y la orquestación que en mi cabeza vuelta está La voz soy yo y el ruido no y el tema listo está Me llevas tú Al ritmo de la canción siento la conexión Oh, eres la música en mi Se siente y también se ve y nos trajo aquí porque Eres la música en mi Na 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 Yeah, yeah Na 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 Eres la música en mi Lo conocía sin verte ahora ¿Qué pasó? Yo no sé, no sé qué fue Cantando dije mucho más Y fue muy fácil Sé que mi esencia viste como soy No entiendes bien Y es más que lo que soñé Tu voz se oye, yo digo no La soledad se fue Oh, me encantas así Al ritmo de la canción Siento la conexión Eres la música en mí Se siente y también se ve Y nos trajo aquí porque Eres la música en mí Juntos cantando al fin Con el poder de decir Lo que sea Lo que sea Eres la música en mí Yeah